Bienaventurados cuando por mi causa os persigan, os injurien y digan toda suerte de mal contra vosotros. Dichosos entonces, porque vuestra felicidad será grande en el cielo. La bienaventuranza del martirio no lo hace la muerte violenta, sino la causa por la que muere el testigo de la fe. Estos hombres y estas dos mujeres, dos hijas de la caridad, que van a ser beatificados, nos están diciendo que el carisma de la caridad tiene su razón de ser en la Iglesia. Que la Iglesia es una Iglesia de caridad. Y porque vivieron la caridad, fueron martirizados. Entonces es una llamada a vivir la misión y la caridad, que es la esencia del carisma. Y en este año en que celebramos el 400 aniversario del carisma vicenciano, ellos de alguna manera nos animan a renovar nuestra espiritualidad vicenciana en el servicio a la evangelización y en el servicio a los más pobres. La Basílica la Milagrosa es un espacio martirial. La mayoría de los mártires que van a ser beatificados el día 11 de noviembre, tanto sacerdotes, hermanos, hijas de la caridad como laicos de la familia vicenciana, pasaron por esta basílica. Aquí honraron a la Virgen Milagrosa y a San Vicente de Paul. Aquí alimentaron su fe. Algunos se formaron para ser misioneros por el mundo y en España. La Milagrosa la llevaron con ellos constantemente. Uno de ellos se lo puso para... Se pusieron la Milagrosa, la Medalla Milagrosa, escondida todo el tiempo en la cárcel. Cuando ya vieron que era un piquete militar el que les iba a matar, ya podían hacer lo que quisieran, ya fuera de proceso. Entonces se pusieron la Medalla para morir, como se la ponían para comulgar. Y hay un tiro, le dieron un tiro a uno de ellos, precisamente en la Medalla, traspasaron la Medalla. Y ahora eso es una reliquia. Y que la familia dice que ha hecho milagros, o sea, que se han hecho curaciones con esa medalla. Se ha seguido un proceso doble y que además, esta es la característica, se llevó a cabo en dos etapas. Una primera etapa muy cercana a ellos, bastante cercana a ellos, en el año 1960, conforme al código del momento, el código del 1917. Lo interesante de aquella etapa es que se tomó unos testimonios de visu, pero auténticos. Es decir, cada persona que había visto parte de los hechos, tal como habían ocurrido los hechos, narró con detalle y además justificándolo, todo y solo lo que había visto. Y nosotros, al volver a empezar la segunda etapa, realiciéramos todo aquello con él, con los datos anteriores. Estos 60 mártires de la familia vicenciana nos transmiten una invitación y una llamada a vivir con más valentía y a confesar con más valentía la fe. Hay un elemento común en los 60 mártires que es que ellos creían en el credo, en las verdades del credo. Las confesaban a nivel de fe, pero sobre todo las vivían. Es la coherencia de estos mártires con su vida. Es decir, no basta solo teoría, sino servir a los pobres con tus manos. Hicieron todos eso. Los mártires de Cartagena, los laicos de la Milagrosa, eran hombres de fe que no solo la vivían, sino que la difundían. Los conocí porque mi padre y una hermana que tenía murieron y mi madre se quedó sin comer y fue a Barcelona a estudiar. Y de la casa que alquilamos al clínico, en medio están los paules, que tenían una escuelita para niños pobres. Y mamá nos dejaba, íbamos a misa, nos dejaban los paules y ella se iba a clase. Y en la escuelita, bueno, entre otros, conocí a los tres padres que después fusilaron al Padre Queralt, al Padre Inimelis y el Berenguer, porque íbamos a misa y yo le había encargado de dirigir los rezos. Yo trato con ellos en la escuela de los paules, la escuela de niños que yo iba, pues se ve que eran misioneros. Ahora lo veo. Fue la semilla que me inclinó, me atrajo el ser como ellos y ser misioneros y de allí les debo agradecer, diríamos, el principio de mi vocación. A lo largo de la vida de la Iglesia esto ha sido una constante, de tal forma que uno de los primeros padres de la Iglesia, tertuliano, nos viene a decir que la sangre de los mártires es la semilla de nuevos cristianos. Que los beatifiquen habiendo desconocido cómo es natural, tengo de momento una gran alegría y una cosa que ha llegado para mis años últimos que no me esperaban nunca. Y porque vivieron la caridad en la vida, después el Espíritu Santo al final de su vida les dio la gracia, el valor y la fortaleza de confesar la fe muriendo como murieron, poniendo su vida en las manos del Padre, perdonando a los enemigos y rezando por los que les quitaban la vida de forma violenta. Porque están plenamente convencidos, digamos, de lo que Dios manda de perdonar a nuestros enemigos. Además, ellos procuraban que no solo fuesen ellos mismos los que perdonasen, sino que todas las demás personas, especialmente sus hijos y sus nietos y tal, estuviésemos siguiendo esa misma teoría, digamos. Y entonces, pues, era uno, digamos, una cosa que podríamos decir obsesiva. Es decir, siempre, primero, hay que perdonar, tener que quitar el odio, el rencor, no tener, intentar venganza ni cosas por el estilo y el siguiente paso no solo era eso, sino que era el rezar por ellos para que se convirtiesen y Dios les perdonase. Esa reacción de los mártires que después vivieron o la siguieron la familia, no se puede entender el perdón que ellos han dado si no entendieran el perdón de las cruces. el perdón a una persona que le cojan y le matan a tu padre, no le puedes pedir que perdone como han perdonado esto. Los compañeros de la asociación consiguieron encontrar a los verdugos por decirlo de alguna manera y ante notario ellos confesaron que les habían perdonado, que habían salido así, que les habían dado un abrazo y hasta tal punto les había impresionado esa actitud de unos jóvenes como ellos que dijeron que no podían seguir en la cártel estando con estas personas. Lo especial de éste es que conste documentado. Necesitamos testigos valientes de la fe como ejemplos, como acicates, como estrellas. El que entrega la vida por amor la gana para siempre dice el Señor pues dice el himno de mártires esto es lo que ellos creían confesaban y vivían y por eso son un estímulo, es para nosotros una llamada a vivir la fe.